Estamos haciendo la demostración de los bastones blancos. Estamos invitando a la gente a experimentar lo que nosotros sentimos al caminar con nuestra ceguera, por supuesto. Y bueno, hay gente que se anima, otra que no. Y le preguntamos qué es lo que sienten. Mucha gente que siente miedo, inseguridad, siente mareos. Le prestamos el bastón, le mostramos las técnicas. Y sobre todo le pedimos también la colaboración si nos llegan a ver en la calle y necesitamos cruzar. O tenemos algún problema, que se nos acerquen y nos den de su ayuda. Franco, ¿qué podemos agregar? No, simplemente decirle a la gente, de esta manera que estamos haciendo esto con estas demostraciones, que se pongan un poquito en nuestro lugar y como decía Andrea recién, que vivan, o que sientan un poquito lo que es vivir el día a día, que eso es lo importante. Y bueno, como te decía recién ella, el tema es tratar de reinsertarnos en una sociedad que todavía no tiene cierto grado de conciencia o no tiene cierto conocimiento de cómo va a tratar a una persona con discapacidad visual, que eso es lo primordial. Lo que estamos tratando es de concientizar y a la vez enseñar a la gente cómo tiene que manejarse ante una situación de un cruce de calle o de un acceso a algún local comercial o sea, digamos, el tipo de necesidad que necesitemos personas como nosotros, que eso es lo importante. Que la gente se concientice. Andrea, por ahí se los ve diferente, pero ¿tienen vida como cualquier persona normalmente? ¿Vos en tu momento pudiste ver? Yo en mi momento pude ver, sí. Yo como recién le contaba, a los 23 años me quedé ciega. Y yo desde el momento que me quedé ciega yo dije, yo no quiero ser una ciega que esté sentada. No, no, yo quería estudiar, quería salir y bueno, y acá estoy. Yo, mi bastón que anda prestado por ahí está regastado porque lo uso, mira, más no poder. Ahora le estaba diciéndole que me regalo otro, pero yo soy una persona como vos y es más, veo mejor que vos y siento mejor que vos. Desde el alma. Desde todo punto de vista, que lo mira. Yo veo televisión, veo las novelas, me veo todas las novelas habidas por haber. Voy a clase de canto, voy a gimnasia, todo, todo. Voy a los bailes. Y en verano, desde que yo me quedé ciega, no sabía lo que era irme a bañarme a una pileta y tirarme clavitos. Hasta eso aprendí a tirarme clavitos estando ciega. Cuento los pasos hacia atrás y los vuelvo, cuento para adelante y me largo. Así que, no, es, a mí me cambió un montón. Me cambió un montón. Al no ver, hice más amistades, pienso de otra forma. Yo siempre digo que los ojos son, engañan porque discriminan. Uno tiene que quedarse así para recién darse cuenta lo que uno aprende a ver así, realmente. Franco, de igual manera vos, ¿no? Sos un artista, tocas la guitarra, cantás. Yo, sí, o sea, esto que yo tengo, lo siento como que es un privilegio. Es como dice Andrea, por ahí, uno se siente privilegiado porque puede hacer muchas más cosas que lo que puede hacer una persona que ve, porque a lo mejor en tu caso, digamos, si te pongo como ejemplo, vas a decir, no, no voy a ponerme a tocar un instrumento porque la gente se me va a reír. Nosotros corremos con esa ventaja, si se ríen no lo vemos. Es el punto gracioso. Y yo siempre manejo una frase célebre que me enseñó Leo que es de un libro, de un autor que no me acuerdo en este momento, el libro se llama El Principito y la frase dice que lo esencial es invisible a los ojos. Creo que es muy, muy, muy cierto lo que dice esa frase y apoyo totalmente lo que dice ella. No soy tanto como ella porque ella por ahí excede en el sentido de decir está buenísimo lo que hace porque se anima a todo. Yo no, soy medio cobarde en ese sentido, pero sí, doy fe de que es cierto lo que ella dice. Bueno, Andrea, Franco, felicitaciones de corazón, ¿no? Por esto y por este ejemplo que dan a la sociedad, que en estos momentos a ustedes sí los está viendo a través de una cámara, a través de la tele. Nos gustaría que le dejemos un mensaje para aquellos que seguramente están atravesando un mal momento, pero como bien te decía hace instantes, esto es ver las cosas diferentes, ver las cosas desde el alma, ¿no? Sí, no, lo que te puedo decir es día a día pelearla y saber que le ganas. Porque si vos te dejas, seguro que te vas a ir para otro lado. Pero el ganarle todos los días es levantar de decir hoy, hoy empiezo de nuevo y le voy a volver a ganar y sobre todo ponerle ganas. No dejes que las mínimas cosas te dejen venir abajo y no importa lo que te diga uno, lo que te diga el otro. Ponerle todas las ganas porque no solamente vos estás. Hay mucha gente y yo tengo mi hijo, mi marido, mi familia y si tenés apoyo, mucho más todavía para seguir adelante. Y fuerza, mucha fuerza y dale para adelante. No, no tengo más para decirle. Yo soy feliz como vivo, nada más. Simplemente decirle a la gente que bueno, mantener una premisa que es darle lucha día a día a la vida y que cada día se viva como el último. Por más que no vaya a ser el último, siempre hay que vivirlo como tal. Aprovechar y hacer la mayor cantidad de cosas que se pueda, que eso es lo principal. El mejor mensaje que se le puede dar a la gente es tratar de vivir día a día lo mejor que se pueda.